Piositoco Piositoco Delicia Piositoco Pongamos Los plátanos al fondo El maíz tostado Pan de maíz Y todos estos productos Que hoy han traído Gracias a Orquín Navarrete Por este extraordinario sonido Ya empezamos a acoger por acá Pero bueno, ahí vamos Y a través de la página de Alcaldía Municipal De Guayatá Cultura y Turismo De Boyacá y Cundinamarca Una guía turística comprometida A fortalecer nuestra tierra